Cumbia Pienso en ti, fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo en medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento solo existen sus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si esta tuya mi vida porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Oye, Enrique Lara La brisa de la noche trae tu voz, percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus pasos, era un nuevo desierto Triste me pongo a llorar Ay amor no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar Esprende tu regreso Porque yo no me entiendo, porque yo no me entiendo Porque yo no me entiendo con la triste soledad Ay amor si esta tuya mi vida porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Bueno, ¿cómo sabías que tú eres mi vida? ¡Jeje! Mρα twoiremos Señor, mi razón, mi razón, eres tú Mi razón, mi razón, eres tú Gracias.